Música No había perdido la escuchada, lo dejo del recuerdo de Dios A ustedes voy a la brindada, y cantó la vida, con risas y penas Con momentos malos, y con cosas maletas Vinieron a divertirse, y pago a romper la cuenta No hay tiempo para tristeza, la voz cantante comienza Música Ven para siempre en la calle, mucha gente que no deja Oye, tú estás hecho, siempre con tempranas, siempre es la Y nadie pregunta, si subo, si lloro, si tengo una cuenta, que tiene orgullo o no Yo soy el cantante, porque no me voy a encantar, que el público venga Yo soy el cantante, popular no temera, pero cuando el show se acaba Soy otro malo, cualquiera Y sigo mi vida, de risas y penas De momentos malos, y de cosas maletas Yo soy el cantante, y mi negocio es cantar Y a los que me siguen, mi canción voy a entregar Ayer, un aplauso, me adorando, eh 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 Un aplauso, me adorando, eh Si pueden hacer un color, eh Hoy te bendito, mi mejor peón es Hoy te bendito, mi mejor peón es Hoy te bendito, mi mejor peón es Son mejor, que los días bien, con ganas de crisis con eres Hoy te bendito, mi mejor peón es Si no te bendito, mi mejor peón es Hoy te bendito, mi mejor peón es Yo te encanto de la vida, olvida tus perros y tus dolores Hoy te bendito, mi mejor peón es Si no te bendito, mi mejor peón es Hoy te bendito, mi mejor peón es Hoy te bendito, mi mejor peón es Alegre, le, 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 le Bien, mi mejor peón es Bien, alegre, alegre, que te lo hagas Eso Pero mirá que sabor Espera que esta noche la va a ser muy bien En este vuelo que tenemos para apoyar a los amigos Que se va a traer el vuelo ¿Cómo es el nombre? Para dar, Emilio Griseño, para que comeremos toda la noche Bien, para que ya vaya bien Este caballero está enfermo, eh Sabor A ver si hay gente que atuera esta noche Acá no va a ponerse Mi mejor peón es Mi mejor peón es Hoy te bendito, mi mejor peón es No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy te bendito, mi mejor peón es Que la vida me ha dado a todos en años e ilusiones Hoy te bendito, mi mejor peón es Pero mirá que sabor Al ritmo de la salsa Yo te bendito, mi mejor peón es Hoy te bendito, mi mejor peón es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!